Hoy nos acercamos a una mujer que se llama María Luisa López. Ella es doctora en farmacia. Bueno, lleva ya tantos años en nuestra ciudad que se siente como una salmantina más. Lleva trabajando en investigación del cáncer, hasta pasando por la industria farmacéutica, 22 años en diferentes puestos de trabajo dentro de la empresa MSB. Los últimos 10 años ha trabajado en el extranjero y el resto en la planta de fabricación aquí en nuestra ciudad de Salamanca. Actualmente ella es directora de calidad para España y bueno, ya fuera del territorio de su ámbito profesional. Le encanta la pintura, le gusta muchísimo viajar y además hacer deporte. María Luisa López, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Igualmente. Bueno, hoy es un día muy señalado sobre el cual me gustaría, sobre todo, lanzar esta primera pregunta. Conocer, en tu opinión, ¿consideras hasta qué punto sigue siendo necesario que se celebre, que se visibilice un día como este? Para mí es importante dar visibilidad a un número muy alto de mujeres que eligen estudiar carreras de ciencias y que al final, por más que no lo creamos, en el mundo tanto de la industria como en el mundo no solo privado, sino de la administración, tiene una salida profesional ese tipo de carreras. Entonces, visibilizarlo y ejemplificarlo para que estas mujeres, niñas, adolescentes se animen a estudiar carreras de ciencias para mí sigue siendo importante. ¿Qué ocurrió cuando María Luisa tomó la decisión de dedicarse a esto que denominamos, que lleva el acrónimo de carreras STEM, que tienen que ver con la tecnología, las ingenierías, las ciencias y las matemáticas? ¿Qué ocurrió cuando tomó esta decisión? Es verdad que mi familia era más norma de esturbar carrera de letras, pero no asociado ni a ser mujer, ni a ser hombre, porque en mi casa hay de todo. Y lo único que pude recibir fue el apoyo de mi familia, de mis padres, siempre creyeron en mí, me animaron a seguir continuando y a pensar que era una decisión acertada y a seguir trabajando por lo que crees y por lo que piensas que puede ser un futuro muy atractivo. ¿Y qué ha pasado en estos años cuando María Luisa aterriza en MSD, en esta gran empresa de índole mundial, internacional, que se dedica, como hemos contado, a las vacunas aviares? ¿Qué pasó? Esto fue hace 22 años, como bien has dicho. Yo estaba trabajando en investigación aquí en la Universidad de Salamanca, en la Facultad de Farmacia, y surgió la oportunidad, pues una oferta de trabajo en la cual vas a una serie de entrevistas, como en cualquier otro campo, y bueno, pues me seleccionaron para trabajar, en aquellos tiempos no era todavía MSD, para los oyentes probablemente recuerden los laboratorios antiguos Intervet, y empezamos a trabajar en producción, y de ahí a base de, pues yo creo que trabajo, tesón, no sé, compromiso y ganas de hacer, la empresa a mí personalmente me ha ido brindando oportunidades de seguir creciendo, seguir desarrollándome, no solo aquí en Salamanca, sino también en el extranjero, y bueno, llevar a cabo una labor profesional de cara a ayudar a la salud animal, como es la empresa MSD, para mí es importante. Más de uno. Onda Cero Salamanca. Seguimos conversando con María Luisa López, como les decía, es hoy nuestra invitada primera en Entrevista del Día, porque es el ejemplo de una mujer que lleva 22 años trabajando en una empresa dedicada, pues precisamente, a la investigación, MSD, lo ha hecho en otras sedes de esta empresa a nivel internacional, y ahora desde hace 10 años aquí en nuestra ciudad de Salamanca. María Luisa López, buenas tardes de nuevo. Buenas de nuevo. Una vez que hemos conocido un poquito cómo ha sido para ti ese aterrizar, desde que tomaste la decisión de dedicarte a las ciencias y trabajar en ello, sobre este proyecto tan interesante, porque al final se me ocurre que el proyecto STEM Talent Girl, desde vuestra empresa, en la Universidad de Salamanca, lo que quiere es que las mujeres participemos en el ámbito de la ciencia como agentes de cambio. Cierto. Nosotros empezamos a colaborar desde MSD con este programa, STEM Talent Girl, en el 2018. Al final es un programa educativo y formativo para desarrollar talento y verdaderamente fomentar que estas niñas y estos adolescentes estudien carrera de ciencias, porque tienen salidas. O sea, al final estas carreras de ciencias en Salamanca y en otras capitales van a tener un futuro reconocido y una posibilidad de un trabajo muy interesante. A partir de ahí, en el 2020-2021, me he seguido colaborando, visitas a planta, de forma virtual debido un poco a la pandemia, y aportando con las mujeres trabajadoras de MSD nuestra experiencia de trabajo con una carrera y una formación en ciencia. Y además hay algo extraordinario en la empresa MSD, y es que buscáis mujeres de Salamanca y mujeres del entorno de Castilla y León. Tenemos proyectos de colaboración, además del proyecto de STEM con la Universidad de Salamanca, en los cuales al acabar tu formación, tu carrera profesional, los licenciados pueden optar a becas. Normalmente tenemos, yo creo que en la planta, unas entre 10 y 20 personas de forma anual, con una beca en la cual inician a conocer cuáles pueden ser sus salidas profesionales, además de iniciar su formación en una industria como MSD aquí en Salamanca. Muy brevemente, María Luisa, ¿cuál es la barrera fundamental que detectáis cuando os ponéis en contacto con el talento de estas mujeres en la ciencia? Yo, en mi experiencia, no encuentro barrera. Realmente, a mí se me ha dado la oportunidad, igual que se la damos a todas las personas que quieren trabajar con nosotros, a los hechos me remito, que en MSD Salamanca somos un 65% de mujeres las que trabajamos allí en la planta. Yo no veo más barreras, es las ganas de trabajar, la formación constante, el esfuerzo, el compromiso y el querer seguir luchando. ¿Sabes qué? Vamos a terminar con algo que me encanta y es, a menudo pensamos que vuestras cabezas, en general las de los científicos, hombres, mujeres, son cabezas como muy rígidas, inflexibles, todavía existe todo este tipo de mitos, estereotipos, imagino que él lo compartirá. Me encanta que, contemos a los oyentes para finalizar, que una de las grandes pasiones de nuestra invitada hoy, María Luisa López, es la pintura. Sí, es cierto. Así que la creatividad está también en vuestra estructura mental. Es cierto, yo empecé a pintar muy pequeña, era una pasión que me transmitió mi abuelo y por devenires de la vida nunca lo puse, lo pude abordar y llevo 10 años, voy a clases, pinto en mi casa, regalo mis cuadros, porque para mí es un orgullo regalar los cuadros que pinto y para mí es una de mis grandes pasiones la pintura, el óleo. Un mensaje que le parece importante para los oyentes hoy del programa, más de uno que tenemos también de todas las franjas de edad. ¿Qué sería interesante? ¿Qué le nace como importante para dejar aquí? Para transmitir hoy a estas niñas y adolescentes que tienes dudas en su vida que la carrera de ciencias es una opción, que el trabajo, el esfuerzo se ve recompensado y que al final, si verdaderamente crees en lo que haces y luchas por ello, tienes una salida. Bien, pues le doy las gracias y además voy a compartir con los oyentes es algo que lo hago en este momento porque me parece relevante para que los oyentes conozcan que, aunque María Luisa López está muy acostumbradísima a comunicar, lo hace habitualmente, convocatorias con estas mujeres, niñas, precisamente estudiantes, en fin, que está en un capítulo donde está acostumbrada a trasladar todo lo que tiene que ver con la ciencia, sin embargo, era su primera entrevista hoy aquí en la radio. Es cierto, es la primera vez que vengo a la radio. Le doy las gracias también por haber tenido la oportunidad de ser la primera persona que le haga una entrevista en la radio. Espero que haya resultado la entrevista y la experiencia de interés como para entender que en los medios de comunicación tienen que estar. Sí, ciertamente. Muchísimas gracias por haber compartido hoy estos minutos en un día en el que seguimos hablando en el programa ahora también con otro testimonio de mujer en el Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia.